Un saludo muy muy especial para Cosas Verdes, me parece fantástico que hagan esto, yo creo que es importantísimo mostrar a todas las personas que conozcan lo que representa la naturaleza, lo que tiene que ver el cuidado ambiental y ustedes están haciendo una labor excelente, los felicito, un abrazo fuerte a Cosas Verdes. Cosas Verdes 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 Gracias por ver el video.